Hola, buenas tardes, mi nombre es Jaime, tengo 36 años y me identifico como un chico gay y vivo en Phoenix, Arizona. Ser gay en Arizona somos un blanco de la policía y de nuestra propia comunidad. Que no se detengan, que cumplan sus sueños, que a pesar de la adversidad vamos a salir adelante, que no se dejen vencer, que luchen por lo que quieren y sobre todo que nadie, nadie los haga sentir menos. Yo soy del estado de Michoacán, al centro sur de México. La homosexualidad no es muy bien recibida, entonces también tenemos los diferentes grupos de narcotráfico, entonces es bien difícil lidiar con eso día a día y mucho más cuando uno es homosexual. Entonces cuando mi mamá me dijo, sabes que te vas a venir conmigo, entonces yo estaba así como, ok, tengo que irme. Cómo vivir un día en Arizona es, me da pena salir a la calle porque siento que la gente me mira y me miran como con ojos como de que soy raro, de cómo hablo, cómo me expreso o cómo me visto. Yo vivo mi vida feliz y no me importa lo que los demás piensen. Cuando yo sé que no le estoy haciendo nada a nadie, no me importa lo demás. Y si mi familia me acepta, lo demás no me importa. ¿Cuáles son los problemas más grandes a los que la comunidad latina queer se enfrenta ante la sociedad? Enfrentamos el racismo, porque entre nosotras mismas ejercemos el racismo. Entre nuestra propia comunidad. ¿Alguna otra cosa como la aceptación familiar? Lo principal es la desestabilidad emocional. Con el racismo, la no aceptación, el acceso a la salud, el no respeto a la identidad de género, todo conlleva a una desestabilidad dentro de la comunidad que nos hace reaccionar de diferentes maneras. Pero definitivamente yo creo que ese es un conjunto de problemas. Yo tuve un percance de esos con un doctor que yo fui a hacerme mis chequeos y el doctor me hizo la pregunta que si mi familia no se molestaba porque yo me vestía de mujer. Yo creo que también otro punto importante sería, por ejemplo, cada uno tiene historias diferentes, tramas diferentes. Tener el acceso a terapias o cosas así. Ver de otro modo lo que es la comunidad y eso. Yo pienso que para vivir felices y con dignidad en la ciudad donde estamos viviendo, que ahora es Phoenix, pienso que necesitamos juntarnos como comunidad LGBT. No importa si somos latinos, si somos güeros, si somos afroamericanos, pero tenemos que unirnos para tal vez exigir a las autoridades locales que dejen de discriminar como a la comunidad transgénero. La comunidad no trans latina, pienso que saben de nosotros, pero no tienen interés en apoyarnos, no tienen ese interés en querer saber qué es lo que necesitamos. Como ellos están bien, ellos no tienen, se puede decir que no tienen los problemas que nosotros tenemos. No tienen conciencia, la comunidad queer no latina es de lo que pasa en detención, por ejemplo, el no respeto a la identidad de género, el no respeto a un tratamiento hormonal, el hecho de que estas cuestiones sean violadas en detención y nuestra comunidad queer no latina no está enterada, no la hace reaccionar y apoyarnos como necesitamos. Otro de los factores que influye en esa actitud, yo creo, en no apoyarnos, es por lo que ven en la televisión, porque lo único que pasa son las cosas negativas, que no sabemos muchas veces si son ciertas o no. Y un punto muy importante, que la actual administración es la que se ha encargado de meterle miedo a la comunidad, no solo anglosajona, tal vez a la comunidad afroamericana, para que piensen que la comunidad latina solamente viene a robar, a delinquir, a tomar los puestos de trabajo de las personas que ya están aquí, y eso es totalmente falso. Salimos de nuestros países, salimos abandonando nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos, toda una vida por rescatar nuestra propia vida. Estamos intentando sobrevivir, no estamos queriéndole robar nada a nadie, no queremos hacerle nada a nadie, no queremos hacer ningún daño, simplemente queremos sobrevivir. Eso es lo que queremos, es el por qué salimos huyendo de nuestros países en toda Latinoamérica. Busquemos un refugio en un lugar donde también no nos quieren. Tengo un caso todavía pendiente con migración, como algunos saben, fui deportado por un DUI, me entregué en la garita de Nogales, y estoy peleando un caso de asilo, estoy en un limbo, no pude aplicar para un permiso de trabajo, no tengo ni una identificación conmigo, entonces no sé qué vaya a pasar. Y pues tengo miedo, con la nueva administración, me aterra la idea de volver a mi país, porque me voy a sentir perseguido por mi orientación sexual. Cuando fui sentenciado por un DUI, estuve cuatro meses en las carpas, lo cual no fue muy agradable, es algo muy feo. Entonces después de eso, me mandaron con migración, estuve un año entero peleando un caso de migración, estuve en Eloy, Arizona, en el centro de Eloy para detenidos con migración, y ahí mire de todo. Era un constante abuso a nuestra comunidad. Éramos pocos, pero a la vez éramos unidos. A tratar de entrar por el puerto de Nogales para ver si nuestro caso lo reconsideran. Lo abren y peleamos el caso desde suelo americano. Y vamos a llevar el mensaje al presidente Obama de que pare las deportaciones. Y luego cuando me deportaron, cuando me entregué la garita de Nogales, me mandaron para Florence, ahí estuve siete meses, y era lo mismo. Es bien importante que nuestra comunidad esté en todos esos ámbitos para que nos puedan representar a nosotros que tal vez nuestra voz no es tan escuchada como sería la de ellos en un congreso o en un senado. Mi visión sería que no hubiera fronteras y que no tuviéramos tanto racismo, tanta xenofobia, homofobia, que la gente abriera su cabeza y se dejaran empapar de lo que nosotros podemos aportar como personas LGBT que somos, que se dieran la oportunidad de conocernos, que no somos malas personas, que al contrario, que somos, no sé, somos muy felices. Cuando estamos en las reuniones siempre nos estamos riendo, estamos echando relajo. Entonces así somos allá afuera también. No somos de otro mundo, no somos de otro planeta. Entonces mi visión sería como estar todos juntos como hermanos, vernos como personas, no como vernos qué hacemos o qué no hacemos detrás de una puerta. Entonces esa sería mi visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!